Hey, muy buenas y todos aquí, soy que comentando os traigo un nuevo video, estamos con más Call of Duty Warzone y os traigo el meta de los ARs, la Holger 26 Por aquí tenéis el arma, que por cierto este camuflaje para la gente que me lo va a preguntar, si queréis ver como lo he conseguido tenéis el video anterior, lo dejaré por aquí arriba para que lo veáis Se consiguen zombies, es gratuito, pero tenéis que tener el Modern Warfare 3 o esperar a que ponga los zombies gratis para poder conseguirlo El caso es que el camuflaje está guapísimo, pero mejor el arma, porque ahora mismo de opciones automáticas creo que sin duda es lo mejor Hay algunas que han mejorado, como por ejemplo las dos MTZ, la 7.62 y la 5.56 están muy bien, la otra Holger la 5.56 está bien Pero en general, tanto por, no sé, retroceso, daño, cargador, creo que lo mejor, 100% es la Holger 26 Aquí está la clase, llevamos como os dije el día de ayer, que subí video de mejores clases, Gramaje Alto o Gran Peso en Latino, Apoyo Pesado Bruen, Casus, Cañón Estándar Holger y Culata Ascend Lore Como os dije también, si queréis ponerle mira por lo que sea, creo que la mejor opción sería quitarle la empuñadura o la culata Probad y me comentáis, seguramente la empuñadura, por poner una mira por las inquistales o algo de eso, ¿no? Pero creo que así va genial, no hace falta mira, su mira de hierro es bastante limpia Así que nada, señores, espero que os mole el gameplay Al lío, vamos, eh Vale, este está muerto también Sí, igual suben Bueno, te deja la clase aquí arriba Ah, este es otro equipo que está aquí, su compañero Pero hay más gente por dentro, ¿no? Segunda, ¿eh? Hay otro, ¿eh? Ahí Wow, me ha quedado en aire Y este no le he caído, hijo de puta Me están loteando la parte de abajo de la puerta He matado a los de Molina, te apoyo ahora Sí, mira, hay uno aquí arriba Se ha tirado Se ha tirado al bonus Me apunta a otro... Estoy muerto Joder, tú Ah, eso está muerto Me ha pegado otro equipo a mí ¿Esto es? ¿Ha batido? El helicóptero ha batido ¿Aquí me ha quedado abajo con un barco? Arriba Me subo por cirurina No ¡Coñeco! Esto está en la típica casita Esta Borja, no, Borja Está en el tejado Sí Está tumbado Destruidos Tiene que venir gente, tiene que venir gente de Market Tienes un sniper arriba, creo Tienes un sniper arriba Que vuela uno Lo mato ya al que vuela Tiene que ir a torre de Guagove Tengo uno debajo ya, dos Me están puseando Pero no me van a subir todavía Tiene que ir a recargar con el carry ¿Ha batido ese? ¿Ha batido? Tienes uno debajo, eh Uno justamente debajo Una cosa más ¡Uf! Sí, es otra party, eh Esta partida es lo que te digo Sale gente de, no sé Le están subiendo al compa, ¿no? Sí, la han subido pero la han matado Muy difícil, muy difícil, eh A ver, te lo miro No me caes ¿En la tirolina? ¿En esta o en la otra? En la mía Eh, tú Está subiendo uno, eh Está arriba ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puseis, hombre No puseis Abatí uno en... Madre la kill, no Sí, abatí uno en el campo ¡Eh! El bug de la Busuperi Había gente en la tienda, eh Hostia, hay dos comprando en la tienda ¡Tres comprando en la tienda! Una bala se ha quedado ¿Se resea el primero? No vale ¿Qué coño? Estaban los tres ahí comprando Estuvo feliz, ¿sabes? Deberíamos hacer lo mismo Yo he comprado ya un esto Bueno, tengo un auto-race Y compro un UAV Tiro el UAV ¿Qué coño, tío? Están pillando tienda ahí, eh Muy rápido También quieren comprar estos Ya los tres comprando Está batido Confirmada Creo que les han tirado un aéreo a ellos No, yo no he tirado un aéreo a ellos Se va hacia el molino Espera, que tengo esto Y así lo es Ha subido Le tiré un aéreo a alguien, eh No fueron ellos Hostia Au Sigue dentro, ¿no? No sé, yo estoy ya con otra parte De la izquierda ¿Este? Sí, tengo debajo ¿Han subido ya a comisaría? Sí, han subido Han subido al top De comisaría Han reseo en mi tienda Voy a ir para allá Qué pena Cuida arriba de comisaría Que hay gente Voy a rotar contigo He tirado una cosa de estas Sube una tirolina Tiene gente abajo, eh Sí Tenemos gente debajo Ah, no, arriba Un poco más arriba de nosotros En el top, top Puedo subirles Ah, sí Podemos subir por la escalera De aquí El compa no se está subiendo contigo, eh Estoy yo, pero Estoy un poco más lento Ah, era uno Toma Faltan los de aquí Están aquí arriba, eh Podemos ¡Ah, Dios! Yo tengo res ¡Hay una fuga en culto! ¡Ahí hay fuga, eh! ¡Cuidado! ¡Picha, compa! ¡Picha, compa! Yo me pincho, o sea, acaso Están cayendo ya, están cayendo ya, eh Están todos los que caen, tú Protección de respawn Todo ¡Noooo! ¡Noooo! Hijo puto al compañero, eh Esta FK, uno, eh Ha matado el compa en planta Había una FK, pero no se ha matado con la esta, ¿no? Hijo puto al compañero, eh 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 Hijo puto al compañero, eh